FM 89.1 Radio Universidad Seis minutos pasaron de la una de la tarde Habíamos presentado el tema de esta situación que atravesan los trabajadores y trabajadoras de la TAM la compañía aérea que anuncia su partida del país a partir de la crisis que se ha profundizado por la pandemia de coronavirus Estamos en comunicación con Oscar que es uno de los trabajadores y nos va a contar cómo está hoy la situación allí en pleno hangar donde están presentándose los trabajadores y trabajadoras como debe ser porque no han recibido hasta aquí el telegrama de despido ¿Qué tal Oscar? Gracias por atendernos Gastón te saluda, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Gastón Sí, nosotros somos empleados de la compañía y estamos acá presentes en el hangar de la parque en nuestro puesto de trabajo exigiendo una respuesta de la compañía a ver qué pasa con nuestra situación porque la verdad que estamos acéfalo desde hace unos días y queremos saber qué va a pasar con nosotros con nuestro puesto de trabajo si querés te explico más o menos cronológicamente cómo fue esto, cómo se fue dando Por supuesto, por supuesto queremos saber bueno, lo que tenemos hasta acá es que ustedes se presentaron el día martes y se encontraron con la policía aeronáutica que les impedía llegar a su puesto de trabajo y que había otra gente ahí, ¿no? No, el tema es así nosotros nos presentamos porque nos informaron que habían contratado una empresa tercerizada para hacer nuestro trabajo así que vinimos el día martes a la mañana a primera hora, el tipo 8 y media a la mañana y cuando nos vieron sí, efectivamente estaban preparando los aviones queríamos para llevárselos ya a Efeiza y a Chile estaban embalando hasta repuestos un montón de cosas más y había personal de la empresa de Nurear lista para trabajar acá en el hangar y en los aviones que están en la pista se deciden hacer el despreservado y todo eso cuando nos ven a nosotros la gente como que, no sé habrá pensado que no quería ningún ningún altercado con nosotros o no sé, pero se fueron porque se ve que era algo medio bastante turbio lo que querían hacer y se fueron directamente los gerentes nos saludaron se fueron, se fueron y quedó el hangar vacío no quedó nadie nosotros no nadie nos impidió entrar inclusive los gerentes dijeron no, pasen, que tal, buen día y entramos acá al hangar acto seguido la empresa se entera de esto que, bueno, que tiene que cortar esta operación de llevarse los aviones y puso una previsión en el aeropuerto de que ningún personal de la Tama Argentina ingrese a Aeroparque así que nosotros entramos pero atrás nuestro cayó la prohibición por eso no pudo venir más gente y somos solo los 20 que estamos acá y dos personas en frente en el módulo de mantenimiento y ahora no podemos salir no podemos salir porque si salimos no ingresamos más entonces, claro si nosotros quizás lo que pensamos es que nos vamos y se llevan los aviones porque no hay nada por escrito ni de ANAC ni de la empresa que realmente desista de hacer esto así que estamos acá aguantando hasta que, bueno que salga algo despedido realmente por escrito de qué va a pasar con esto o que se pida la empresa para decir bueno, le vamos a pagar no le vamos a pagar porque nosotros no estamos despedidos ni mucho menos o sea, no hay telegrama no hay nada sí, hay gente que agarró el PRB y nada más claro Oscar ya la aerolínea a mediados de junio cuando había anunciado que iba a cerrar su filial en la Argentina había hecho una propuesta que era reducir los salarios del personal ¿no? un 50% pero esta medida fue rechazada sí, la verdad que por algunos gremios fue rechazada y por algunos no nosotros somos representantes de la Unión Sindical de Trabajadores según Sustara somos un gremio que representamos a los técnicos nada más que de la TAM Argentina es decir que como no tenemos todavía la personería gremial solo la jurídica simple inscripción no nos sentamos a la mesa del Ministerio de Trabajo si bien el Ministerio de Trabajo reconoce nos reconoce y todo eso sabe que de los 380 mecánicos 300 están afiliados a nosotros y 80 son del viejo gremio OTA y así todo no podemos sentarnos a negociar porque nosotros hubiéramos llevado la propuesta de que aceptamos la baja porque es lo más lógico entendemos no somos locos y aceptamos que hay una pandemia de por medio que la empresa no está ingresando dinero y es lógico que nos que nos achiquen el sueldo pero así todo los gremios grandes como tienen la voz en el Ministerio de Trabajo exigieron que se pague el 100% de los salarios de hecho la empresa presentó un programa preventivo de crisis que el gobierno no se lo aprueba y además le exigió que explique por qué paga el 50% cuando no está aprobado en ningún lado y no tiene razón de ser así que hoy creo que se vence el día hoy LAN tiene que hacer otra presentación hoy lunes de ver si va a pagar los sueldos si nos lo va a pagar y todo eso pero estamos ahí estamos a la herida esperando eso ¿Hay alguna posibilidad también de que se anuncie un programa de retiro voluntario y qué harían ustedes en ese caso? No, retiro voluntario se anunciaron a partir de abril y de hecho mucha gente lo está agarrando es decir de los 200 2.200 personas que conformamos todo en la Tama Argentina LAN Chile que es la parte que está en Ezeiza de Internacional y TAM que también es otra parte que pertenece a la AN o sea la TAM que todavía sigue acá en el país y se sigue llamando TAM bueno somos 2.200 en total creemos más o menos porque no hay número no hay comunicación con la empresa no hay diálogo calculamos que unas 700 personas o 800 ya agarraron el retiro voluntario pero son todos cálculos estimativos porque no tenemos el número exacto pero sí hay programas de retiro voluntario sí, sí, ya lo hay vos Oscar ¿cuántos años hace que trabajase para la TAM? yo hace 11 años que ingresé en el 2009 en la TAM Argentina ¿y cómo fueron estos años? mirá la verdad que no tengo quejas es una empresa que vale la pena trabajar o sea todos estamos de acuerdo pero bueno fue pasando que desde hace unos 3 o 4 años LAN se fue alineando o fue apuntando como para el lado de las low cost entonces ahí ya sí se notó un cambio como que empezaron a pedir digamos un poco de flexibilización en algunas tareas quizá en los sueldos o sea pedir o sea mucho no se le dio el gusto pero apuntan más o menos a ser una línea más eficiente con la palabra eficiencia te van corriendo para el lado de las low cost pero no la verdad que nosotros queremos seguir trabajando acá queremos seguir trabajando en LAN o sea más allá de que corresponda la doble indemnización y todo lo que está circulando pero en realidad nosotros estamos peleando por la fuente de trabajo queremos seguir trabajando acá seguro seguro son me decías en 1700 los trabajadores de la parte mecánica ¿no? pero digamos se puede ampliar esto a muchos más trabajadores que bueno participan de todas las operaciones ¿no? no mirá entre despachantes operativos y mecánicos son alrededor de 390 personas lo que pasa es que se cuenta 2200 con pilotos azafatas personal de check-in recupero de equipaje bueno un montón de sectores más que en la compañía el tema es que además de los 2200 que somos hay un montón de gente más de empleo indirecto o que trabajan para la compañía como el caso del personal de seguridad como el caso del personal de limpieza y una de premises está intercargo la empresa intercargo el 80% del trabajo que tiene que es el que hace rampa y bueno todo el servicio de los aviones o sea la escalera para que se entienda para el público rampa sería las escaleras no sé los transportes adentro de la pista y todo eso lo que le llamamos nosotros papamóvil manga bueno todo eso lo hace la empresa intercargo y esa empresa se estaría quedando también sin un montón de opciones porque el 80% de lo que hace es para la Tama Argentina acá en Aeroparque así que si te pones a contar son unos 4.000 o 5.000 personas que se estarían quedando sin trabajo sí es una cantidad de familias que la verdad que es escalofriante ¿cuáles serían los pasos a seguir ahora? por supuesto que está como prioridad poder mantener el puesto de trabajo de tantas personas de tantas familias pero digo de última esto se termina dirimiendo al Ministerio de Trabajo imagino exactamente lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo termina siendo un mero mediador de todo esto o sea no puede tampoco exigir lo único que puede hacer es hacer que la empresa se acoja a tal o cual ley pero LAN no tiene diálogo lo que a nosotros nos asombra es como como dejaran todo de una desidia total o sea LAN por ejemplo se presentó al Ministerio de Trabajo con dos abogados ni siquiera fue la CEO de la empresa los gremios ya están pensando en citarla por la fuerza pública porque no da respuesta a nada o sea no hay diálogo no hay ningún interlocutor con la empresa parecería que uno está diciendo algo no sé de ciencia ficción pero es así no es increíble pero no hay nadie de la empresa que diga nada hay un hermetismo total así que no sabemos para dónde ir ni siquiera el gobierno hemos hablado nuestros representantes o sea nuestra comisión directiva ha hablado con el ministro del transporte y el de trabajo y sinceramente te dicen no sabemos qué van a hacer no tenemos ni idea para dónde van o sea sí sospechamos sí vemos olfateamos pero no no hay nada no hay comunicado ni nada no hay un mensaje en la empresa claro que digo bueno nos quedamos realmente o nos vamos a quedar a la mínima expresión también sospechamos eso nos quieren echar a todos como hicieron en Paraguay y después seguir como seguir como Latam pero con todo tercerizado a eso apunta en otras filiales Latam eso sí lo está haciendo en Paraguay quedaron seis personas solamente de todo el aeropuerto y ya están recontratando mecánicos personal de check-in y todo eso tercerizados obviamente con menos costa bueno Oscar la verdad desde acá solo podemos visibilizar esto que bueno a través de varios medios se está visibilizando pero bueno no va a ser suficiente ya necesitan respuestas bueno de intervención del gobierno para que esto se aclare para que tengan un rumbo mucho más claro porque de esta manera no pueden seguir te mandamos un abrazo bueno los acompañamos en esta lucha por supuesto bueno muchísimas gracias gracias por estar y nada saludos a todos los chicos los compañeros que están aguantando toda esta patriada manifestándose por la fuente de trabajo sin duda un abrazo grande gracias Oscar ahí está Oscar que es trabajador de Latam está en el hangar junto a sus compañeros resistiendo esta lucha por mantener los puestos de trabajo que corren peligro son 1700 debido a que la empresa anuncia que se va de la Argentina que deja de operar y ya ha resuelto a través de una empresa tercerizada New Air preparar los aviones ya para sacarlos del país y una situación no aclarada de estas 1700 personas contratadas y que no han recibido ningún telegrama de despido ni nada y no pueden continuar desarrollando su actividad y ven peligrar sus puestos de trabajo 17 minutos pasaron de la una desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca